Seguimos con más El cuarto de los regalos es otro viaje En este caso, al Espatermau de K.A.W. En fin esa es el señor Ignacio Pauwitz Doctor del programa Eso quería ser emprendedor Cuando me sale el apellido Le da la palabra al lado Es difícil el apellido de Ignacio Bueno, ahí tenemos el regalito entonces Un viaje al Espatermau de K.A.W. Toda la paz que simboliza Y la tranquilidad de K.A.W. Un lugar único de excelencia Que ofrece a cada uno de los visitantes Las más dedicadas caricias De los profesionales Termas de K.A.W. El Hotel K.A.W. es Patermau El lugar ideal para la recuperación De la salud y la belleza corporal Y espiritual Vamos a ver ¿Quién se va a Termas de K.A.W.? Los muchachos de la mesa Seis ¿Dónde está la mesa seis? A ver, ¿quién va a entrar a mano? ¿Mesa seis? ¿Por aquí? Bueno, a ver Mesa seis No sé, ya no es esto, ¿no? Aunque Alberto se quiere Que vaya el resto Que regalen Que regalen el pasaje Mesa seis Número nueve Se lleva el viaje Al Espanyol Que no es Porte un aplauso Allí para la esposa A ver Los sacos de los sueños No me digas que es tuyo La verdad quiero Ahí estamos Mesa seis Número nueve Vamos a corroborar Si es correcto Correctísimo ¿Esto es el vuelo? Ah bueno Ahí está perdonado Entonces Que lo pueda llevar Pero vamos a permitir Que lo lleve Saludos No queríamos Allí en Santa Fe Pero la podés llevar A las firmas Así que claro Que lo disfrutes Que lo disfrutes Digo Que lo pasen bien Muchísimas gracias Fuerte aplauso Entonces para los regadores Amigos Empresarios Gente que solemos Encontrar a través De los micrófonos En los medios de comunicación Aquí también Somos gente De radio Y creo que hay que reconocer También a los medios Al Popular Medios Que hoy es uno de nuestros oficiales Y que adquiza este evento A la gente de InfoM A todos los medios Radiales InfoM A todos Los que de una bruta manera Los convocamos habitualmente Para difundir Las actividades que realizan No solamente en el día De empresario Sino también En cada uno De los avances Que tienen En las inversiones Estatales Porque no hacen Más de miedo Que potenciarnos La ciudad Así que Un gracias Un gracias enorme En nombre De todos los medios De comunicación Que hacen esta fiesta Seguramente Telecom mañana De todo lo que será El post Fiesta de la industria Siempre con anuncios Como decía El ingeniero Laguerre Esta muestra Minera Que vamos a tener Nosotros a la valencia Y además de las inversiones Hace que Lo tengamos Permanentemente Presente En los medios De comunicación Y hasta aquí Seguimos con la primera Tala de sorteo ¿Les parece? ¿A quién le gustan los postres? Porque sería el momento Esperado La gente Del Plaza Hotel Y también Nos jerarquizan Con su presencia En esta noche especial El Día de la Industria Y los vamos a recibir Con el postre Y en un ratito Vamos a presentar En sociedad Un video que habla Del Centro Industrial Que la voy a dejar